¡Oye! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Por qué no nos dejas agua y te pagamos? No, es que no puedes echarme para atrás y me voy a descargar Es que sí pasas, así la meten los zapaces Haz paro, canal, te vamos a dar para el chesco No, pues es que te puedes meter, le digo que el zapace se mete Es igual, pues es que como te digo, ahí como voy a llenar mis tambores Los voy a dejar a media calle, le damos para el chesco Es que no puedo meterle Es que entiende, nosotros no tenemos agua, canal, y tú la estás tirando Agárrala, agárrala Agárrala Pues ciérale en lo que sacamos los botes No nos quieren dejar agua y toda la desperdicia No, pues que desperdiciados, eh Que porque su camioneta no puede pasar aquí Pinche espacio que hay y no puede pasar